La TC2000 cierra el año con los motores a full. La pelea por el título está abierta. Los corredores lo dejarán todo para coronarse como el más veloz de Colombia. No se pierda la gran final de la TC2000. El domingo 29 de noviembre a las 9 de la mañana por Winsports. Y Winsports Online.